Feliz día de San Patricio. Voy a robar los trébol jajajajaja. Oh no, nos robaron el trébol de día de San Patricio. ¿Quién nos robó los trébol de día de San Patricio? Jajajajajajaja, fui yo. Oh, ya se dice como les robó el trébol de los trébol de día de San Patricio, ya está viniendo. Ya si Teresa voy, vamos a la casa. Oh, ya si Teresa como te atreves a robar los trébol de día de San Patricio. Primer castigo te voy a dar un cachetadón. Segundo castigo a alguien que te golpee. Tercer castigo te echó el agua en la cara. Y la última es castigarte. Estás castigada por seis días. Vete a tu habitación para el próximo. No puedes celebrar el día San Patricio. Laaaaaaaab.